El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales llevó a cabo un intercambio de experiencias con recicladores y trabajadores de los centros de acopio. Vamos a dar a conocer y a la misma vez capacitar y generar alianzas con nuestro grupo de recicladores que en el marco de nuestra estrategia de reciclaje y economía circular es de alta prioridad. Además que es una actividad económica muy importante, es una actividad económica que tiene un concepto social relevante para todos los nicaragüenses. En este intercambio los participantes realizarán la exposición de un proyecto con el objetivo de encontrar una alternativa para que los recursos tóxicos no sigan afectando el ambiente. Bueno, este encuentro es para establecer vínculos con Marena sobre el manejo de los desechos, de los desechos peligrosos, sobre todo los desechos peligrosos. Esto promoverá de forma ordenada y planificada el manejo adecuado de los productos electrónicos para reutilizar los materiales, promover el emprendimiento y proteger el planeta. El tratamiento de lámparas florescentes contaminadas con mercurio. Generalmente nosotros, el tratamiento es el siguiente, nosotros tenemos un aparato que es un lampinador. El lampinador lo que hace es extraer el mercurio al vacío, metemos las lámparas sobre un tubo, entonces lo cacta sobre una serie de filtros de carbón activado, entre otros filtros. Generalmente, una vez que se captó todo este contaminante, se ha exportado hacia Batrex, que queda en Suiza, cumpliendo con las normativas del convenio de Basilea y Estocolmo. En Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.